Hola, muy buenas tardes. Yo soy Miriam Gloria Hernández, maestra de Tai Chi, Qigong. Damos clases cuando estamos en CEU, en las islas, también junto con el profesor Sean Dillon. Bueno, en realidad él es el que da las clases, yo ahorita lo estoy supliendo. Y pues bueno, esta es una transmisión más, porque Deporte Unam siempre se ha preocupado por que todos estemos sanos, sobre todo en estos momentos, que es súper importante mantenernos activos, comer bien, descansar, porque eso es lo que nos va a mantener sanos. Entonces, si ustedes no conocen lo que es el Qigong, Chi es la energía vital. Kung significa trabajo, entonces es el trabajo de la energía. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, son ejercicios que se hacen sincronizados con la respiración y con la concentración en ciertas partes del cuerpo. Y esto aumenta nuestra vitalidad, genera salud, es un generador de salud. Hay diferentes tipos de Qigong, unos que son más suaves, estos que vamos a hacer, y otros más fuertes, que son los que ocupan los artistas marciales para hacer rompimientos. Es esa preparación que ellos hacen a su cuerpo antes. Entonces, pues sin más, por el momento, vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, vamos a comenzar saludando, vamos a comenzar con pies juntos, la palma izquierda que representa el intelecto, el puño derecho que representa la fuerza, y yo les digo Dong Femen Hao, que quiere decir estudiantes, hola. Entonces, vamos a iniciar preparando nuestro cuerpo para comenzar, entrelazamos los dedos, y vamos a subir y bajar nuestras muñecas. Vamos a ir lubricando nuestras articulaciones. Para nosotros esto puede parecer un calentamiento, pero en la cultura china esto ya es un trabajo de Qigong, hacemos círculos, ya es un trabajo desde el cuerpo en sí, entonces ya se considera Qigong. Hacia el otro lado. Muy bien, extendemos las manos al frente, que se estire bien la palma, arriba, alargamos, que se estire toda nuestra columna, alargamos un poquito más hacia arriba, vamos a un lado, arriba, vamos al otro lado, cambio, a un lado, cambio, al otro. Arriba, bajamos brazos, antes de continuar, les recuerdo, estos ejercicios se pueden hacer incluso sentados, si ustedes conocen a alguna persona que quiera realizarlo, y siente que no tiene la preparación física necesaria, puede hacerlo sentado, todo esto que yo estoy haciendo, lo puede hacer en su lugar. Vamos ahora con nuestro cuello, vamos a llevar nuestra oreja de lado, como si quisiéramos tocar con la oreja el hombro, y vamos hacia el otro lado, vamos a checar que nuestro hombro no se vaya, nuestro hombro ahí se queda. Vamos al otro lado, cambio, al centro, y volteamos hacia un lado, volteamos hacia el otro, cambio, tratamos de alinear nuestra barbilla con el hombro, cambio, permítanme tantito, voy a cerrar mi ventana para que no se escuche el sonido de la marimba, listo, muchas gracias por su espera, entonces, así es esto de las clases en vivo, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ahí estamos parados, vamos a levantar nuestros hombros, y llevamos la barbilla hacia el techo, vamos a empujar la mandíbula, jalamos la mandíbula hacia arriba, y sin bajar los hombros, barbilla contra el pecho, arriba, abajo, al centro, y bajamos hombros, hacemos círculos suaves con nuestro cuello, hacia un lado, chequen que mi cabeza no se va hacia atrás, solo pasa ahí encima, y después vamos hacia el otro lado, muy bien, al centro, entonces, vamos a abrir nuestras piernas, a lo ancho de los hombros, o si ustedes quieren trabajar un poquito más de fuerza en sus piernas, un poco más, y vamos a colocar las manos aquí sobre los hombros, y vamos a hacer círculos, hacemos círculos, y cada vez que los codos bajan, flexionamos rodillas, vamos a cuidar que nuestras rodillas no se colapsen hacia el centro, muy bien, ahora vamos a inhalar, y exhalar, inhalar, exhalar, inhalamos y exhalamos por la nariz, nuestra lengua va a estar pegada al paladar, muy bien, y ahora vamos hacia el otro lado, inhalamos, exhalamos, inhalar, exhalar, 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 y vamos sintiendo, cómo se expande nuestro tórax, y cómo se contrae, los ejercicios, el movimiento, mejora su calidad, si ponemos nuestra atención en lo que estamos haciendo, si no nada más hacemos por hacer, si no nos hacemos conscientes de lo que estamos sintiendo, muy bien, una última, inhalamos, ya dejamos nuestras rodillas extendidas, y bajamos, muy bien, sacudimos hacia un lado y hacia el otro, como ven son ejercicios suaves, que puede practicarlo ya cualquier miembro de la familia, entonces, siguiente, vamos a seguir con nuestros hombros, y con nuestros, nuestros tobillos, y nuestras pantorrillas, entonces, primero observen, nuestros pies van a estar abiertos, ahora sí, al ancho de los hombros, y solamente vean, le vamos a levantar talones, levantamos brazos, bajamos brazos, y flexionamos rodillas, ¿listos? entonces, levantamos, y flexionamos, siempre vamos a cuidar que las rodillas no se colapsen, que no se vayan hacia el centro, inhalar, exhalar por nariz, inhalar, exhalar, y también vamos sintiendo, cómo se expande nuestro tórax, y cómo cuando se expande, es más sencillo respirar, sentimos que hay una entrada más, amplia de aire, no sé si amplia es la palabra, ahora vamos hacia el otro lado, inhalamos, exhalamos, exhalamos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, exhalar, y ahí tenemos la marimba de fondo, este ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestros tobillos, exhalar, 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 muy bien, hasta ahí, y volvemos a sacudir, ahora les voy a recordar, si ustedes ven que yo me sigo en los ejercicios, si ustedes sienten que eso ya es muy fuerte para ustedes, es que ya lejos de que lo estén disfrutando y sientan que lo estén disfrutando y sientan que se están esforzando, sientan que están padeciendo algún ejercicio, con suavidad salgan de lo que estemos haciendo, se relajan un poquito y vuelven a entrar, ¿vale? La idea no es que nos cansemos y que así sentamos que ya no lo estamos disfrutando, lo importante también es disfrutar, hay dos tipos de dolores, el dolor de esfuerzo, ese está bien, pero si sentimos que el dolor ya es más de lo que yo puedo, entonces me relajo y después entro. Muy bien, siguiente, vamos con nuestra cintura, entonces pies abiertos a lo ancho de los hombros nuevamente, una mano frente a la otra, y primero vamos a extender brazos y, bueno, codos y rodillas, y después flexionamos codos y rodillas y se levanta la otra mano, vamos a hacerlo juntos, entonces al centro, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, lengua pegada al paladar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalamos y exhalamos por la nariz, y si ustedes sienten que yo voy muy rápido o muy lento para su respiración, ustedes síganme su respiración, el ritmo más importante es su ritmo, no el mío, entonces si ustedes necesitan ir más rápido o más lento, pueden hacerlo. muy bien, ahora vamos a inhalar aquí, me voy a girar, y al exhalar vamos a ver talón contrario, inhalo, manos al centro, exhalo, volteo a ver mi talón contrario, inhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, acuérdense, inhalamos y exhalamos por la nariz, y sientan cómo se estira todo su costado, cómo se estira su cintura, hay veces que hasta el cuello se estira, es un ejercicio muy sencillo y muy reconfortante, centro, y llevamos las manos al frente y las vamos bajando, muy bien, volvemos a soltar nuestro cuerpo para que se relaje, muy bien, siguiente vamos a rotar nuestra cadera hacia un lado, y después hacia el otro lado, muy bien, excelente, entonces, en el siguiente ejercicio, vamos a trabajar también nuestra cadera, vamos a crear espacio en la articulación, entonces vamos a checar que nuestro ombligo esté apuntando hacia el frente, y de ahí no se mueve, vamos a levantar la pierna dos veces, y vamos a abrir, y vean cómo mi ombligo sigue hacia el frente, vamos a evitar que pase esto, que no se vaya de lado, nuestro ombligo apuntando hacia el frente, y después cerrar, entonces levanto dos veces, abro y cierro, y lo vamos a estar intercalando con la otra pierna, entonces ahora sí, acompáñenme, vamos a hacerlo juntos, 1, 2, abrir, cerrar, 1, 2, abrir, cerrar, 1, 2, abrir, cerrar, 1, 2, abrir, cerrar. 1, 2, abrir, cerrar. 1, 2, abrir, cerrar. Último, 1, 2, abrir y cerrar. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces, siguiente, vamos ahora con nuestras rodillas, vamos a girarlas, vamos a lubricar las articulaciones, pero también vamos a trabajar el equilibrio. Entonces, con el pie vamos a presionar el piso hacia abajo como si lo estuviéramos empujando, no demasiado fuerte, solo un poco para sentir el apoyo, y vamos a alargar nuestra coronilla hacia arriba. Entonces, son dos fuerzas, una que me jala hacia abajo y otra hacia arriba, y vamos a poner nuestra vista en un punto fijo para que nos dé estabilidad. Si ustedes lo necesitan, pueden apoyarse en una pared, en un mueble, lo que ustedes necesiten, lo más importante es la calidad del ejercicio, no hacerlo sin apoyar, no conserven su balance, lo más importante es eso, el balance. Entonces, vamos a levantar una pierna, apoyen su pie hacia abajo, alargamos coronilla hacia arriba, y hacemos círculos hacia un lado. Y después hacemos círculos hacia el otro lado. Cambio, vamos al otro lado, círculos hacia un lado. Y después hacia el otro lado, vean que estoy girando desde la rodilla. Cambiamos de pie, ahora vamos a hacer, vamos a girar más bien el tobillo. Que gire bien, círculos amplios con el tobillo. Hacia el otro lado. Cambiamos, círculos, círculos amplios. Y hacia el otro lado. Eso, bajamos. Muy bien, hacemos marcha en nuestro lugar para relajar nuestras piernas, nuestros tobillos, nuestras pantorrillas. Muy bien, entonces, el siguiente ejercicio es para nuestro cuello, hombros y espalda. Entonces, observen, mis manos cuando están al frente van a estar así, pero cuando están atrás, me voy a agachar un poquito, el dedo pulgar va a quedar arriba y el índice va a salir como de esta forma, aquí así. Entonces, van a sentir el trabajo, si ustedes sienten que es un trabajo muy fuerte para sus hombros, pueden hacerlo aquí. Si sienten que cualquier ejercicio es muy fuerte para ustedes, inténtenlo de una forma más suave. Vamos a hacerlo juntos, entonces, nos plantamos bien, bien apoyados en el piso y las manos al frente con las palmas arriba. Vamos atrás, al frente. Atrás, al frente. Inhalar, inhalar por nariz y exhalar por nariz. Y sentimos cómo se expande nuestro tórax. Chequen que no suceda esto con su barbilla, su barbilla se mantiene neutra, que no se agache. Última. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Exhalamos ahí mismo y vamos a abrir nuestros codos lo más que podamos. Alargamos con la nariz hacia arriba. Va a ser común que se estiren un poquito las rodillas. Cuiden que no lleguen a su máxima extensión. Y sientan lo delicioso que es estirar la espalda, los hombros. Inhalamos. Exhalamos. Eso. Muy bien. Siguiente. Ahora vamos con nuestras rodillas, nuestra cintura. Vean, vamos a poner las manos en las rodillas. Uno. Las flexionamos dos. Extendemos tres. Y arriba cuatro. ¿Listos? Entonces comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el número dos vamos a flexionar las rodillas lo más que podamos. Si podemos llegar hasta abajo sin despegar hasta abajo sin despegar talones del piso. Genial. 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 Aquí así. Este es un ejercicio que nos recomiendan los maestros chinos para mantener nuestra flexibilidad en la columna y en los tobillos. Nos extendemos sin que se extiendan completamente las rodillas las dejamos semiflexionadas. Y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro lado. A un lado. Al otro. Sentimos como la gravedad jala nuestro torso. Al centro. Y ahora vamos a bajar nuestro coxis y vamos a ir subiendo desde abajo hacia arriba, vértebra por vértebra. La cabeza va colgando y es lo último que se levanta. Eso. Muy bien. Sacudimos nuevamente. ¿Qué tal? Los chinos a estos les salen muy bien, también a los hindúes, porque pues los baños de todos ellos son en el piso. Entonces, es muy común ver a las personas en China y en India con sus... así en esta postura. Y me parece genial porque es una postura que aparte nos alinea nuestra espalda, nos la mantiene sana. Entonces, pues es bueno practicar. Sí, a veces es un poquito difícil, pero es un trabajo que con el tiempo se puede lograr. Bien. Entonces, siguiente. Vamos a hacer un poquito más de estiramiento. Vamos a imaginar un árbol acá arriba, con nuestra fruta preferida. Y como si quisiéramos bajar fruta del árbol, estiramos una mano, estiramos la otra, una, otra. Sentimos como la columna se alinea. A veces hasta se siente que truena un poquito. Como los músculos se estiran desde los dedos de las manos hasta los pies. Todo se estira, como nuestros órganos se acomodan en su lugar, como nuestro abdomen adquiere un poquito de firmeza. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Eso. Excelente. Y soltamos hacia un lado, hacia el otro. Ahora vamos a rotar nuestras manos. Para generar un poco de calor. Y vamos a dar palmaditas por todo nuestro cuerpo. También se puede hacer masaje. Ahorita por la hora del día y que necesitamos estar activos, vamos a hacer palmadas. Estas palmadas nos ayudan a generar vitalidad, nos ayudan a despertarnos. El masaje nos ayuda a relajarnos. Esto nos ayuda a despertar. Entonces, vamos a checar que queden calientitas. Y vamos a llevar la palma hacia arriba. Y vamos a dar golpecitos de arriba hacia abajo. Giramos. Y ahora de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. Seguimos ese curso. Una vez más. Eso. Ahora sientan su mano, la que le dieron las palmadas en la que no, y se sienten enseguida más activa. Ahora vamos con la otra. Arriba. Se siente más vibrante, ¿no? De arriba hacia abajo. Giramos. De abajo hacia arriba. Esto. Estos golpecitos también nos ayudan a mejorar nuestra circulación. Entonces, es muy bueno practicarlos. Y sí, en la cultura china están muy arraigados todos estos ejercicios. Y se puede ver a los viejitos en los parques así, dando. Ellos se dan con mucha fuerza. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos por la parte externa de nuestras piernas. Por afuera. Y por adentro. Por afuera. Por adentro. Por afuera. Por adentro. Por afuera. Por adentro. Por adentro. De nuevo. Por afuera. Por adentro. Última. Por afuera. Por adentro. Muy bien. Saludamos. Genial, ¿no? Se siente rico. Entonces, el siguiente ejercicio es muy básico en las artes marciales. En las internas, como el Tai Chi, que es suave. Y también con el Kung Fu, que es más explosivo. Esta es la postura de posturas. De aquí comienza todo. Y es una postura estática. Nos vamos a quedar ahí un ratito. Y también es una meditación. También los maestros la consideran una meditación. Se llama postura de estaca o de poste, porque es como si estuviéramos así clavados en la tierra. Nos vamos a enraizar. Y nos ayuda a sincronizar la parte de arriba con la de abajo, a alinear nuestro cuerpo. Y también nos ayuda a sincronizar la parte de afuera con la de adentro. Nuestra respiración, con nuestra atención y lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a poner nuestros pies abiertos a lo ancho de los hombros. Si ustedes quieren trabajar un poquito más de fuerza en sus piernas, pueden abrir más. Vamos a cuidar que nuestra cadera no pase esto. Vean. Que no se vaya hacia atrás. Y tampoco que se vaya hacia el frente. Queremos que se vaya hacia abajo. Entonces, para esto vamos a apoyar bien los talones, vamos a apoyar bien los dedos de los pies y el metatarso. Y enseguida van a sentir más sólida su postura, más firme. Vamos a checar que nuestras rodillas estén en la misma dirección que los dedos de los pies. Las manos van a estar a la altura del pecho y nuestra cornilla como si nos estuvieran jalando hacia arriba, sin que se tense el cuello. De una forma relajada. Y dedos pulgares apuntándose al techo. Lengua pegada al paladar. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Sientan el flujo del aire desde que entra hasta que sale. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Y ahora nos vamos a concentrar en nuestro corazón. En su palpitar. En el ritmo, en nuestro propio ritmo. Si lo pueden escuchar genial, si no lo pueden escuchar o nada más que escuchar sentir, no se preocupen. Tampoco es un deber que lo tengan que hacer. Si les cuesta trabajo ubicarlo, concéntrense en sus manos, en sus palmas y en cualquier sensación que estén presenciando en ellas. Y vamos a notar cómo poner atención tanto a la respiración como al corazón, nos llevan a un estado de calma. Y ahora vamos a tratar de sentir ese mismo pulso de nuestro corazón en alguna otra zona de nuestro cuerpo. A lo mejor lo sentimos en las plantas de los pies, a lo mejor en las manos, a lo mejor en los brazos. Donde sientan ese pulso, pongan atención. Si les cuesta trabajo ubicarlo, olvídenlo, regresen a las sensaciones en sus palmas. También, si es muy fuerte para esto ustedes y ya dicen, ya estoy muy cansada de estar aquí con las manos arriba, ustedes no las bajen, van a llevar sus manos abajo del ombligo y que sus palmas se vean entre sí. Ahí también lo pueden hacer. Y hay unas técnicas taoístas que se llaman la sonrisa interior, que se trata de sonreírle a nuestros órganos. Ahorita no le vamos a sonreír a todos los órganos, le vamos a sonreír a todo el cuerpo. Que sea una sonrisa exprés. Y sentimos la calma que nos da por estar prestando atención a estas sensaciones. Y esta misma sensación que están experimentando ahorita, manténganla. Vamos a llevar nuestra atención a las palmas, a cualquier sensación que tengan. Calor, frío, hormigueo, sudoración, lo que sea, es bienvenido. No hay un ideal de que debemos sentir. Y aunque estamos estáticos, hay una revolución de movimiento dentro de nuestro cuerpo. Cada pensamiento que llega mueve nuestras neuronas y la respiración mueve nuestros órganos. La sangre está corriendo. La vida se basa en el movimiento y en la vibración. Entonces, estamos, somos un milagro sucediendo. Muy bien, entonces, vamos a ir bajando nuestras manos. Seguimos poniendo atención a las sensaciones que estamos experimentando. Extendemos nuestras rodillas sin llevar a la extensión completa. Y vamos a bajar, flexionamos rodillas y bajamos manos. Arriba. Abajo. Vamos a inhalar cuando subamos las manos y a exhalar cuando las bajamos. Inhalar. Exhalar. Inhalamos y exhalamos por nariz. Y seguimos poniendo atención a las sensaciones que estamos presenciando en nuestras manos. Y ponemos atención a la calma que estamos sintiendo. Y ponemos atención a la calma que estamos sintiendo. Una última. Una última. Muy bien. Y ahora, haciendo las rodillas, vamos a dejar nuestras manos aquí al frente del pecho. Y vamos a tratar de sentir las sensaciones que estamos experimentando. Bueno, más que sentirlas, vamos a poner atención a esas sensaciones. Y eso que estuvimos experimentando lo vamos a llevar tres dedos debajo del ombligo. Mujeres, ponemos mano derecha primero, los hombres primero a la izquierda y encima a la otra. Y ese calor que generamos, vamos a tratar de sentirlo en la piel del abdomen. Si lo sentimos, genial. Si no lo sentimos, no se preocupen. Podemos poner atención a cualquier sensación. Puede ser la del mismo toque de la mano con el abdomen o de la ropa, rozando esta zona del cuerpo. Muy bien. Inhalamos y exhalamos profundo. Y soltamos nuestras manos. Excelente. Esa fue nuestra meditación. Yo creo que debe haber sido como unos cinco minutitos más o menos. Así de sencillita. Las meditaciones nos ayudan a generar oxitocina, también a producir melatonina, que es la que nos ayuda a dormir, a conciliar el sueño. Entonces, por eso se recomienda meditar. Igual no así, ni en las noches vayan siguiéndome. Si ustedes han tenido problemas de sueño estos días, que es muy común en estos momentos, háganlo, pueden poner atención a su respiración, así acostados en su cama, o a su corazón, y son estímulos que nos relajan, que nos calman. Y es más sencillo conciliar el sueño. Eso, muy bien. Entonces, acuérdense, si ustedes de pronto sienten que estoy yéndome, como dicen, la mesa está muy loca porque me cuesta mucho trabajo hacer eso, ustedes lo pueden hacer hasta donde ustedes sientan que está bien, ya después salen suavemente de la postura o del ejercicio y se vuelven a integrar cuando estén listos. Muy bien, vamos a trabajar una serie de ejercicios. El Tai Chi es un arte marcial. Hay seis tipos, seis familias tradicionales de Tai Chi, tradicionales que siguen, tienen como objetivo la marcialidad, la aplicación de los movimientos, así por bonitos que los vean, por exóticos que sean los nombres, por lento que se practique, todo tiene una aplicación. Entonces, las familias tradicionales conservan estas aplicaciones y siguen viendo al Tai Chi como un arte marcial. El moderno y un poquito más flexible, el Tai Chi moderno se dan cuenta que las personas que practicaban Tai Chi eran más longevas y más sanas, entonces quisieron estandarizar los movimientos de Tai Chi y crearon unos nuevos, y en estos nuevos hay algunas combinaciones. Por ejemplo, esta combinación la aprendí de un maestro chino, y él combina tanto el estilo Zoom, que es uno de los más recientes, y el Chen, que es el más antiguo. Entonces, si ustedes, para ustedes ahora sí que estoy hablando en chino, solamente síganme. Vamos a hacer los ejercicios. Entonces, vamos a abrir nuestras piernas un poquito más que el ancho de los hombros, y vamos a flexionar nuestras rodillas. Entonces, vamos a colocar las manos aquí en la articulación de la cadera, y vamos a trasladar nuestro peso hacia un lado, y después hacia el otro lado. Y vean cómo no estiro completamente mis rodillas, no está sucediendo esto, está un poquito flexionada. Esto me va a hacer trabajar más la fuerza en mis piernas, va a fortalecer la articulación de la rodilla. Entonces, ahorita nada más estamos haciéndonos conscientes del movimiento, que no pase esto, que no suba y que no baje, y que no se estire completamente la rodilla. Muy bien, entonces vamos a flexionar más las rodillas de un lado, ustedes síganme, háganlo en espejo mío. Y la mano de esta rodilla la vamos a llevar al frente, así como si las estuviéramos chocando con alguien. El codo apuntando hacia abajo, y la otra mano, aquí en la cadera. Este ejercicio se llama, el monje cuelga el hábito. Los monjes allá, pueden levantarse. Los monjes en China, en varios templos, también practican artes marciales. Y algunos de ellos, sus sotanas o sus, pues sí, su ropa de monje, tienen unas mangas tan largas, que pues antes, en la antigüedad, cuando necesitaban pelear, las recogían de esta forma, y por eso se llama, el monje o el guerrero cuelga el hábito. Entonces, estamos en este punto. Ahora vamos a un ejercicio que se llama, hilar la seda. Vamos a llevar nuestra mano abajo, cambiamos el peso, como lo estábamos haciendo ahorita, y luego arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Sencillito, ¿no? Nos estacionamos, ahora colocamos la otra mano sobre la que está aquí, mano en la cintura, y vamos al otro lado. El monje cuelga el hábito, y después, hilar la seda. Entonces, la seda, son hilos muy delgados, entonces, con esa suavidad, pero que nuestros movimientos no vayan flácidos, suave no es flácido, simplemente es un movimiento delicado, por así decirlo. Y recuerden, aunque se vea bonito, aunque se practique lento, a la hora de una aplicación más lento, y tampoco me imagino que es el tan bonito que te apliquen algo. Muy bien, entonces, ahora otra vez, la mano sobre esta, la otra se va a la cadera, gira la palma hacia abajo, y el monje cuelga el hábito. Hilar la seda. Vean que las rodillas no se me colapsan, no se van hacia el centro, se mantienen abiertas. Estoy cambiando mi peso. Es como si mi peso jalara la mano. Primero cambio peso, y después gira la mano. Asentamos. Muy bien, llevamos manos al frente, cerramos nuestros pies, y relajamos. Excelente. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Primero observen, y después lo hacemos juntos. Entonces, ya que llegué aquí, recuerden que tenemos el peso en esta pierna, vamos a alinear la otra mano. Esto lo relajamos. Y aquí vamos a hacer, prácticamente vamos a hacer esto con los codos. ¿Sale? No es que hagamos un círculo muy grande, vean, es un círculo pequeño. Y voy a ir de la esquina de adelante a la esquina de atrás, son esquinas contrarias. Entonces, solamente vean. Cambio mi peso atrás, y al frente. Se llama seis sellos y cuatro cierres. Este ejercicio. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo juntos. Piernas abiertas, un poquito más que el ancho de los hombros. Un pie tiene más peso que el otro, y esa mano está hacia el frente, con los dedos apuntando hacia arriba. La otra está en la cadera. El monje cuelga el hábito, y después hilar la seda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis sellos y cuatro cierres. De aquí. Cambiamos peso atrás, giramos las manos, y de nuevo traemos el peso aquí al frente. Eso. Muy bien. Vamos al otro lado, cambiamos el peso. El monje cuelga el hábito, y la raceda vamos a hacerlo cinco veces. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis sellos y cuatro cierres. Alineo mi mano, de esta esquina de adelante, cambio peso, voy a la esquina de atrás, y vuelvo a cambiar el peso al frente. Muy bien. De nuevo, esta mano se va a la cadera, la otra se va al monje, cuelga el hábito. Vamos a hacer hilarlas, la se va tres veces nada más. Uno. Dos. Tres. Seis sellos y cuatro cierres. Cambio peso, llevo mis manos atrás, y las traigo al frente. De nuevo, vamos al otro lado, mi mano en la cadera. El monje cuelga el hábito, y la raceda. Uno. Dos. Tres. Seis sellos y cuatro cierres. Atrás. Al frente. Muy bien. Llevamos nuestras manos al frente, cerramos nuestro pie, y relajamos. Sencillo, ¿no? Son movimientos bastante sencillitos, a mí me gustan mucho, porque son elegantes, trabajamos la fuerza de las piernas, y pues bueno, son bonitos. Siguiente, se llama látigo simple, entonces primero obsérvenme, y luego lo hacemos juntos. Estamos aquí en seis sellos y cuatro cierres. Voy a girar las palmas hacia arriba, y esta mano que corre por delante, o sí, la que está cruzando el cuerpo, la voy a alargar, y la otra, se va a hacer un puño vacío. ¿Sale? Y esta mano se viene a la altura, un poquito más abajo que el ombligo. Entonces, vean, primero, alargo, y la otra C, es el puño vacío. Y voy a cambiar de peso, cambio de peso, y acerco mi mano a la muñeca, cambio de peso, y esta está hecha palma, y esta gancho, a esta se le conoce como gancho. Bien, vamos a hacerlo juntos. Entonces, piernas abiertas, más peso en una, vamos a hacerlo directamente desde seis sellos y cuatro cierres. De aquí, círculo hacia atrás, y regreso al frente. Látigo simple, giro palmas hacia arriba, la mano que está delante, o la que cruza el cuerpo, se alarga, la otra se hace gancho, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Bien, vamos a la otra mano, aquí seis sellos y cuatro cierres. Voy atrás, al frente, palma hacia arriba, alarga la mano que está cruzando el cuerpo, la otra se hace un puño vacío, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Una vez más, seis sellos y cuatro cierres del otro lado, atrás, al frente, palmas hacia arriba, látigo simple, alargo mi mano, la otra se hace gancho, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso. Una vez más, seis sellos y cuatro cierres, palmas arriba, alargo la mano que está por fuera, hago un gancho, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso, y asiento. Relajamos. Muy bien, llevamos manos al frente, y vamos bajando. Excelente, soltamos nuestro cuerpo, vamos a rotar un poquito nuestros tobillos, para que se relajen, hacia un lado, hacia el otro lado, cambiamos, y lo maravilloso es que cada cosa que estamos haciendo, tiene una aplicación, y también lo padre es que a alguien que no le interesa en la aplicación, es un muy buen trabajo de todo el cuerpo, parece que no, por eso está trabajando las piernas, la espalda, por eso es un ejercicio que se relaciona mucho con personas mayores, porque es un ejercicio que no es de alto impacto, y que los fortalece, sin que los lleve a la extenuación, sin embargo, es para todo el mundo. Entonces, vamos ahora, estos mismos ejercicios, pero moviendo nuestras piernas. Entonces, observen, ya que termine, vamos a hacer, hilar las, bueno, el monjo pero el labito, hilar la seda, seis sellos, y cuatro cierres. Entonces, desde aquí, vean, voy a ir atrás, y cuando voy al frente, hago un poquito más atrás, para que observen mi pie, atrás, y al frente, voy a abrir mi pie, hacia una esquina, no hacia un lado, hacia una esquina, y hacia el pelo otro, palmas hacia arriba, y voy a hacer otra vez, gancho, lo mismo que estaba haciendo hace ratito, pero ahora, voy a levantar mi pierna, y la voy a llevar un poquito más lejos, y cambio peso, cambio peso, y cambio peso, lo hacemos juntos, permítanme un tantito, voy a ver la hora, porque no sé qué hora es, y no sé, excelente, tenemos tiempo, entonces, vayan siguiendo, vamos a hacer las piernas abiertas, más peso en una, el monje cuelga el hábito, mano en la cadera, vamos a hacer, hilar la seda tres veces, uno, dos, dos, tres, seis sellos, y cuatro cierres, con movimiento, atrás, abro la punta de mi pie, acerco el otro, vean que lo apoyo sobre la punta del pie, palmas arriba, alargo mi mano que está por enfrente, la otra se hace en gancho, levanto mi pierna, y la llevo un poquito más lejos, cambio peso, cambio peso, cambio peso, voy al otro lado, bajo mi mano, vamos a hacer, y la abracera tres veces, uno, dos, tres, seis sellos, y cuatro cierres, alineo manos, las llevo hacia atrás, abro la punta del pie, y acerco el otro, palmas hacia arriba, alargo una mano, la otra se hace en gancho, levanto mi pierna, y la llevo un poquito más lejos, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso, una vez más, mano en la cadera, y largo la seda tres veces, uno, dos, tres, seis sellos, y cuatro cierres, atrás, abro mi pie a 45 grados, apoyo al frente, palmas hacia arriba, alargo mi mano, la otra se hace en gancho, levanto mi pierna, y la llevo un poquito más lejos, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso, bajo mi mano, y largo la seda, pieza, uno, dos, tres, seis sellos, y cuatro cierres, atrás, abro la punta de mi pie adelante, acerco la otra, palmas hacia arriba, alargo mi mano, la otra se hace en gancho, levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos, cambio de peso, cambio de peso, cambio de peso, manos al frente y vamos bajando. Muy bien, hacemos marcha en nuestro lugar, sencillo ¿no? Y esa es toda una secuencia ya de la familia Che. Muy bien, para la siguiente sección, ustedes vayanme siguiendo, son ejercicios bastante fáciles de seguir, no se preocupen si están haciéndolo súper bien, una de las cosas más importantes también aquí es la recreación y el disfrute de lo que estamos haciendo, entonces no se preocupen, estas son actividades que pues igual que cualquier disciplina deportiva o cualquier disciplina en general nos lleva tiempo, entonces sean pacientes con ustedes mismos y son fáciles de seguir, recuerden si alguien tiene, siente que tiene que salir un poquito antes así del ejercicio, puede hacerlo y después se incorpora. Vamos a hacerlo juntos. Esta salida, esta entrada, o bueno más bien, esta forma de comenzar más bien, la forma es de la familiación de la última que les decía, que es de las más recientes. Vamos a iniciar con nuestros pies apuntando a las esquinas, nuestras manos colgando aquí a los lados, bueno no colgando, las ponemos sobre las piernas, vean que hay un pequeño espacio aquí entre mis axilas y las costillas y la coronilla hacia arriba, lengua pegada al paladar y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. sentimos nuestro corazón y ponemos atención a esta calma que estamos experimentando y con esta calma vamos a iniciar nuestros ejercicios. Levantamos nuestras manos aquí al frente, las palmas se ven entre sí y las bajamos y flexionamos rodillas. Llevamos un pie hacia el frente, damos un paso, el otro se abre a lo ancho de los hombros. Nuestras manos quedan viéndose entre sí, abrimos y cerramos como si estuviéramos presionando un globo. Extendemos nuestros brazos, abrimos, cerramos. Las palmas siempre se están viendo, no se dejan de ver. Arriba, abrir. Cerrar como si estuviéramos presionando un globo. Abrir, cerrar. Una vez más. Arriba, abro, cierro. Abro, cierro. Una última vez. Imagino que tengo ligas entre los dedos que estoy estirando y cierro. Abro, cierro. Pongo atención a las sensaciones que estoy experimentando en mis manos. Voy a abrir un pie y voy a... el guerrero cuelga el hábito. Chequen que mi rodilla no está completamente extendida. Vamos a hacer hilar la seda. Uno. Uno. Dos. Tres. Asentamos. Seis sellos y cuatro cierres. Lo vamos a hacer en nuestro mismo lugar sin movernos. Atrás. Al frente. Látigo simple. Palmas hacia arriba. Alargo una mano. La otra hacia el gancho. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Bajo la mano. Y con la otra hago hilada hacia la tres veces. Tres. Uno. Dos. Tres. Asiento. Seis sellos y cuatro cierres. En nuestro lugar voy atrás. Atrás. Al frente. Látigo simple. Palmas hacia arriba. Alargo mi mano. La otra hacia el gancho. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Una vez más. Esta vez sí va a ser con movimiento. Hilar la seda. Uno. Dos. Tres. Seis sellos y cuatro cierres. Llevo mis manos atrás. Abro la punta a una esquina. Acerco la otra. Palmas hacia arriba. Palmas hacia arriba. Alargo una mano. La otra hacia el gancho. Levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Vamos al otro pie. El otro lado más bien. Hilar la seda. Uno. Uno. Dos. Tres. Seis sellos y cuatro cierres. Vamos atrás. Abro punta del pie. Acerco el otro. Palmas hacia arriba. Alargo una mano. La otra hacia el gancho. Levanto mi pierna y la llevo un poquito más lejos. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambio de peso. Cambiamos el peso nuevamente. Traemos las manos arriba y las vamos bajando. Y vamos a hacer unos ejercicios de Qigong. Este que se llama regresar la energía al Tantian. A esta zona de abajo del ombligo. Flexiono. Flexiono. Las manos pasan por atrás. Arriba. Y voy bajando. Al final, abro mis dedos hacia los lados. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Una vez más. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Recuerden no exceder completamente sus piernas. Última. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y dejamos nuestras manos en frente del pecho. Tratamos de sentir. Bueno, más bien ponemos atención a las sensaciones que estemos experimentando. Frío, calor, humedad. Hormigueo, comezón. Lo que sea. Eso es bienvenido. Y esto es una manifestación del chi. Lo que estamos sintiendo es una manifestación del chi. Y eso que estamos experimentando vamos a llevarlo a Tantian. Que es este punto que les mencionaba. Tres dedos debajo del ombligo. Mujeres ponemos mano derecha. Los hombres izquierda. Y encima la otra. El Tantian, según la medicina tradicional china. Nos ayuda a guardar o acumular la energía que generamos en este caso. Tratamos de sentir el calor y cómo se expande por nuestro cuerpo. Es normal que si ponemos manos aquí, empecemos a sudar. O sintamos que subió nuestra temperatura. Sentimos nuestro corazón y la calma que nos da poner atención a él. Muy bien. Muy bien. Cambiamos nuestro peso hacia un lado. Cerramos nuestras piernas. Inhalamos y exhalamos profundo. Y soltamos y soltamos nuestras manos. Muy bien. ¿Qué tal? Sacudimos hacia un lado y hacia el otro. Entonces, esta fue una pequeña práctica de Tai Chi Chi Kung. ¿Por qué Tai Chi? Porque, como vieron, se extraen ciertos ejercicios del Tai Chi y al trabajarlo con la respiración y nuestra concentración, se convierte en Chi Kung. Tratamos nuestras manos y vamos a darle palmaditas a nuestras rodillas para que se lubriquen, para que se relajen, si es que se tensaron. Por dentro, por fuera. Muy bien. Arriba. Levantamos nuestros brazos, igual que hace ratito. Bajamos la falta del agua. Bostezamos y tenemos ganas de bostezar. Alargamos nuestro cuerpo, alargamos nuestra columna. Inhalamos y exhalamos. Abrimos piernas un poquito más que el ancho de los hombros. En esta ocasión vamos a inhalar por nariz y exhalar por boca. Inhalar. Exhalar. Flexionamos rodillas. Inhalar. Exhalar. 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 Y en la siguiente, solo bajamos brazos. Muy bien. Volvemos a hacer marcha en nuestro lugar para relajar todo lo que estuvo trabajando. Pues muy bien, vamos a cerrar nuestra clase, espero que les haya gustado, la verdad es que la UNAM siempre se ha preocupado porque no solamente los miembros de la UNAM, sino también la sociedad se integra a este tipo de actividades como comenzó también en el templor que empezaron estas clases precisamente y pues bueno, es para todo mundo, hay que mantenernos activos, hay que mantenernos sanos, comiendo lo más fresco posible, dormir bien, si hacemos esto, nuestro sistema inmunológico va a estar listo para actuar si tiene que hacerlo más allá del coronavirus o cualquier cosa que se nos presente, nuestro cuerpo va a estar sano, entonces cuídenlo, cuídense y pues bueno, vamos a cerrar nuestra clase, palma izquierda, puño derecho y yo les digo Tom Shui-men, Sai-jen. Estudiantes, hasta la vista, nos damos un aplauso por haber hecho esta clase, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima emisión. Bye.